He aquí por fin, Osana, la tierra prometida, la cuna de la sangre, ganada con la vida. El nuevo hogar antiguo con el trueno alborea, Acaba, el Carmel, Negev, Shadon, Galilea. La misteriosa lámpara que alienta en las visiones, peregrina del sueño de las generaciones. La estrella que una noche cerró en cada ventana, y hoy la retorna abierta, la luz de la mañana. Israel de los llantos, Israel de las penas, paraíso encontrado, libre y ya sin cadenas. Jardín para los tristes, sol de los desterrados, madre de los perdidos corazones hallados. Frente para la angustia delgada de fatiga, pecho para la lágrima que subirá en espiga. Mano para la dura mano de las labores, pies para los doblados ojos sin resplandores. Lengua para los labios consumidos sin frente, viento del alma, río de palabra, ferviente. Valle de la victoria, monte del triunfo, altura conquistada en la noche de tanta desventura. Pradera del reposo, panal del corazón, pañuelo de los largos lamentos de Sion. Joven escudo, al brazo de las verdes varones. Israel, primavera de las nuevas naciones. Arco iris, cantando después de la tormenta, arca de paz, la quilla todavía sangrienta. David de la hermosura, duro pastor pequeño. Israel, que a un mal sueño cortaste la estatura. Niño de firmeza, divino hondero fuerte. Israel, que a la muerte cortaste la cabeza. Aunque ocultes la espada, no empañes su destello. Sacude los cabellos y arrecia la mirada. Extiende los manteles, parte tu pan tranquilo, pero sostén en vilo y en vela los laureles. Que en el hogar la brasa no esté nunca desierta, pero mantén alerta la llave de la casa. Que tu estrella encendida, siempre en el alto muro, quebrante en su guarida. Que las sombras espesas en su derrumbamiento lo ahoguen, que ni el viento recuerde sus pavesas. Sé feroz, inhumano, una vez solamente, mas con el inocente, pueblo agareno, hermano. Forma una muchedumbre de flores, una rama diversa, arde la llama en una misma lumbre. Y puede, una pradera, juntar dos temporales y sobre dos panales nacer una bandera. Oye, Israel, escucha. Hoy, por ti, desempaña sus ojos un poeta desterrado de España. Destierra de su voz los crespones, destierra de sus amargos pozos el grito de la guerra. De su profunda noche saca a la luz del día y de sus duras arpas un salmo de alegría. Alabado Israel con la garganta entera, a son de alma, a son de lengua verdadera. Alabado Israel con todo encendimiento, a son de cuerda, a sones de las bocas del viento. Alabado Israel con salterios dichosos. Sobre sus siglos tristes nazcan los luminosos. Alabado Israel con címbalos sonantes. Bajo sus pies se borren los caminos errantes. Alabado Israel con flautas y panderos. Por sus viejos soldados, sus nuevos guerrilleros. Alabado Israel con tubas y timbales. Por su sangre, hoy corriente de claros manantiales. Alabado Israel con vigüelas doradas. Por sus frentes caídas, hoy torres levantadas. Alabado Israel con arpas y laudes. Por su estrella cantando sobre las juventudes. Alabado Israel, alabado, alabado. Por su hermosa ancianía, nuevo albor conquistado. Alabado sin odio, alabado sin ceño. En la vida, en la muerte, en la aurora, en el sueño. En su noche cerrada, abierta en mediodía. Alegría, 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 alegría.